Conjuntamente con la reunión anual de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria, este año hacemos el primer congreso de extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Esto se va a desarrollar como sede en la UDELAR, va a tener como fecha los días 6, 7 y 8 de noviembre, como características particulares, pero va a haber un pre-congreso los días 4 y 5 de noviembre. Este congreso se va a llamar la Extensión y los Movimientos Sociales. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hoy por hoy la extensión no es más ni menos que construcción de conocimiento con acuerdo social. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy estamos frente a un nuevo acto educativo. Las universidades no se piensan y no debemos pensarnos solamente con la transferencia de conocimiento. Hay un gran espacio de este nuevo acto educativo que es la transferencia de conocimiento. Pero también está la investigación, porque todo aquel docente que dicta sus clases tiene que investigar, si no se quedaría en lo mismo. Y esta investigación, si no es bajada a través de la extensión a lo que tiene que ver con la sociedad, es una isla que queda entre la docencia y la investigación. Entonces nosotros decimos que la extensión es la orientadora del acto educativo. ¿Quién nos dice a nosotros qué carreras se necesitan, en qué lugar y en qué tiempo? Si no es la extensión, si no es la comunidad, si no es esta relación, ya no es un puente, porque no necesitamos un puente porque no hay un río entre la sociedad y la universidad. En otros momentos decíamos que la extensión era la función de la universidad que se comunica con la sociedad, como si nosotros no fuéramos la sociedad, como si nosotros fuéramos un ente separado de la sociedad. Por eso decimos que ya no somos ni el puente ni el camino, somos parte de esa sociedad y esa sociedad es la que a través de nuestra función sí orienta el acto educativo. Y en eso un poco es lo que vamos a encarar el Congreso. ¿Por qué? Porque también decimos que en este sentido los movimientos sociales son diferentes también en el lugar donde actúan. Nosotros no podemos comparar a una cooperativa pesquera en Porto Alegre, en Mar del Plata o en Valparaíso, con lo que son los movimientos sin tierra de Brasil, de Santiago del Estero o de Asunción en el Paraguay. Entonces eso es lo que te da la extensión, orienta este acto educativo y nos pone un poco en contexto. Es la que nos dice a los docentes o a los investigadores por dónde pasa la cuestión en ese momento histórico de la región. Y creemos que esto, nosotros con un buen Congreso, que es el primero aparte, que es el que nos sirve de tester para probar cómo seguir, tenemos una oportunidad muy grande que va a ser reflejar estas cuestiones que estaba comentando. De este Congreso están invitados a participar docentes, alumnos, graduados y no docentes, trabajadores universitarios que estén ligados a la extensión universitaria. Hay características muy particulares, ya muchas universidades tienen al trabajador universitario, al no docente, como parte de ese tipo de extensión. Entonces en este sentido estamos convocando a todos, pero también a los movimientos sociales a los que se acerquen a participar, porque el Congreso es extensión y movimientos sociales. ¡Gracias!